VEJO BONITO QUIERO SER A MINA VEJO BONITO QUIERO SER A MINA QUIERO BEJAR BONITO QUIERO BEJAR TANDRE COMO SE SENTE O MEU CORAZAU NOS TANTO AMAMOS QUIERO BEJAR BONITO QUIERO BEJAR TANDRE COMO SE SENTE O MEU CORAZAU NOS TANTO AMAMOS VEJO BONITO QUIERO SER A MINA 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 Quiero ser a miña Ven y yo bonito Quiero ser a miña Yo pere y te quiero Mi amor Ve y yo bonito Quiero ser a miña Ve y yo bonito Quiero ser a miña Yo pere y te quiero Mi amor ¡Gracias!